Hoy hablaremos, intentaré hacer un poco, o sea, unos 40 minutos en total, porque sé que hay gente que se quiere marchar para ver el partido donde el Barça va a destrozar el Madrid. Pues, entonces, bueno, intentaremos centrar en el contenido principal. Yo suelo presentar muchos eventos sobre implementación de Windows 7 y Office 2010, pero este no tiene ninguna demo, porque el contenido principal son los problemas que encuentras durante una implementación. Entonces, eso es lo que hablaremos hoy. ¿Por qué estamos aquí? Para hablar un poco de lo que pasa de verdad en los proyectos, o sea, en la vida real. Hablar un poco por qué un proyecto puede fallar. Hablar un poco de los trucos y best practices que hay en proyectos. Hablar un poco por qué Windows 7 y Office 2010 rocks. Y, bueno, y también hablar un poco de que hay muchos proyectos de Windows 7 y Office 2010 disponibles. Y, de verdad, hay muy poca gente capacitada de verdad para hacerlos. Entonces, bueno, lo importante es cumplir la expectativa del cliente. Yo soy David Nudelman, soy MVP en Windows Expert IT Pro, que es una de las divisiones del antiguo Windows Desktop Experience. Soy miembro de STEP, que es el Springboard Series Technical Expert Panel. Bueno, parte del portal de Microsoft.com barra Springboard, donde está todo el contenido relacionado a la implementación de Windows, Office, Internet Explorer y Windows Intune. Y también soy MAP, Microsoft Professional, por España. Ahora viene mi frase clásica, como podéis notar por mi acento catalán. Yo soy brasileño. He tenido mucha participación con Microsoft España, pero soy brasileño y vivo en Londres. Y trabajo en una empresa que se llama Ultimate Business Solutions, donde trabajo como consultor senior de productos Microsoft. Aquí os dejo mi Twitter, mi LinkedIn y dos direcciones. Es secondnube.com, es mi grupo de usuarios, donde organizamos webcasts mensuales. Dos al mes para desarrolladores y uno al mes para ITPROFs. Esa gente como nosotros, que se dedica a implementar y dar soporte. Y otra iniciativa nuestra, mía y de Daniel Alonso, que está aquí por aquí también, es ITPROF.es. De momento, la página redirecciona el evento que hemos hecho con la gente de STEP en España y Portugal. Pero dentro de muy poco ya veréis una comunidad para ITPROFs bastante interesante. El objetivo de hoy es, bueno, hablar un poco de casos de éxito de implementación de Windows 7 y Office. Hablar un poco de cómo estimar y planear una implementación. Describir dónde puede fallar y los problemas más comunes y cómo solucionarlos. A mí me encanta esta imagen de Lifehacker, porque hay una comparación de lo que es bueno y lo que es malo. Y luego de la percepción de lo que la gente tiene la impresión de ser bueno y la impresión de ser malo. O sea, seems good es que parece bueno. Seems bad es que parece malo. Entonces, bueno, una de las cosas que la gente tiene la percepción de que es muy bueno, por ejemplo, es, por ejemplo, deshabilitar Palette of Service en Windows XP. En realidad es malo. Y hay cosas que la gente tiene la percepción que es bueno. A ver, por ejemplo, la gente percibe que acabo online como bueno y es bueno. Y hay las cosas que son malas y la gente ya percibe como mala. Como, bueno, free software de páginas de Romania. O no actualizar versiones de Flash y Java. Hay una que me gusta, que es, bueno, emborracharte e intentar registrar o editar el registro de Windows. Pues, bueno, es una cosa que parece malo y de verdad es muy malo. Pues, con proyectos de Windows y Office pasa más o menos lo mismo. O sea, hay cosas que la gente tiene una percepción muy mala que son buenas y cosas que tienen una percepción muy buena que son malas. Ya hablaremos de algunas más adelante. Bueno, este es el proceso total de una migración. O sea, que hay muchos factores que afectan a la migración. Y hay siempre las cosas que causan dolores de cabeza. Como, tendré que, o sea, invertir en hardware, software, personas para, o sea, testear las cosas. O sea, para probar antes de implementarlas. O sea, tendré que sustituir todo mi hardware existente. O sea, ¿cómo, o sea, hago con el tema de un, o sea, tener los drivers y una imagen para cada tipo de hardware? O sea, ¿cómo solucionar eso? ¿Van a funcionar mis aplicaciones? ¿La migración va a ser manual? ¿Y el Office? ¿Y las políticas? ¿Y la seguridad de datos? Y, bueno, hay una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el impacto en el Helpdesk y en los usuarios? Y muchas de esas preguntas salen durante o al final del proyecto y la gente no la discute antes de empezar el proyecto. Entonces, aquí tengo el problema que vamos a discutir. Y el problema número uno son las preguntas nasty, o sea, que son las preguntas chungas que nos hacen. Por ejemplo, ¿cuánto va a costar la migración? O sea, es muy difícil estimar el precio de una migración. ¿Cuánto tiempo va a tardar hasta que tengamos un piloto? O sea, esto considerando que vas a tener un piloto. En muchos casos, la gente quiere ya, implementa, dame un servidor de implementación y tiramos adelante. ¿Cuántos ingenieros vamos a necesitar? ¿Tu competidor es más barato? O sea, tengo un caso de un amigo que es una empresa de consultoría de informática para Cultura Microsoft. Él es una persona con una capacidad increíble y desarrolla soluciones que los competidores no le dan ni a imaginarla. Y, bueno, él ha cometido el error de compartir la solución antes de tener el proyecto firmado con el precio acordado. Entonces, ¿qué ha hecho el cliente? Pues, compartir esa solución con otros proveedores, negociar las mejores condiciones y ha hecho el proyecto con los demás. ¿Y qué pasó durante el proyecto? El cliente le llamó a él pidiendo más detalles sobre el plan porque el competidor no comprendía toda la idea y no sabía cómo ponerla en práctica. Bueno, lo que ha dicho el cliente es que, bueno, que la próxima vez que, bueno, que lleguen a acuerdo con su empresa y no ponen la competición. Bueno, entonces, hay todo este tema. O sea, ser más barato no significa que el precio final es más barato. Siempre hay que considerar todas las variables. O sea, cuántos ingenieros vas a necesitar durante la implementación. Las dependencias y prerequisitos, cómo preparar, cuántos servidores, memoria, CPU, disco. Y luego todo el tema de formación de los usuarios. Ya veremos más adelante detalles sobre cada uno de ellos. Una de las cosas que yo hago muchísimo aquí en Londres es desarrollar una estrategia de desktop. Pero no es desarrollar una estrategia de desktop simplemente decir, vamos a tener Windows 7 con Office 2010 y lo implementaremos con System Center Configuration Manager. No, o sea, hacemos todo un plan de Discovery, o sea, miramos todas las aplicaciones que hay. Luego medimos si las aplicaciones realmente se utilizan o no. Luego hacemos un listado de las aplicaciones que nos gustaría tener en la imagen de Windows 7. Hacemos lo que leamos de racionalización, o sea, miramos si hay versiones nuevas, si es la última versión. Y garantizamos que todo lo que está dentro sea compatible con Windows 7. Entonces sí, partimos para la parte de preparar la imagen. Y además de lo que es la imagen, o sea, hay muchos features, o sea, roles y novedades dentro de Windows 7. Por ejemplo, el tema de BitLocker. Mucha gente ahora realmente considera el tema de 64 bits, branch cache, todo el tema de movilidad, todo el tema de endpoint security, o sea, firewall y antivirus. Bueno, hay una serie de factores que afectan la imagen y toda la implementación. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Pero el principal, principal, es la esencia del desktop, es que en XP en general tienes un usuario, un desktop, y bueno, va todo integrado. O sea, el usuario, el desktop, el perfil, es como una única entidad. Y con Windows 7 cambia bastante, ya que carga una de estas capas, o sea, la capa de sistema operativo, de hardware, aplicaciones y datos de usuario, o sea, van por separarlo. Entonces, bueno, ¿qué hay dentro de una estrategia de desktop? O sea, no es solo el sistema operativo, no es solo aplicaciones, como os comentaba ahora, no es un tema de decir, instalamos Windows 7, 64 bits, con Office 2010, 72 bits. Entonces, no, hay muchos más temas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, cada una de las capas se separa. Y cuando hablamos de datos de usuario y toda la configuración, hay todo el tema de cómo mantengo toda la seguridad. Cómo hago que el usuario pueda acceder a su información y su configuración de aplicaciones desde todos los sitios. Y cómo puedes planear todo para que el usuario pueda tener esa información. Y da igual si está en un desktop con Windows XP, con Windows Dista, con Windows 7, o si está accediendo por remoto. O sea, todos estos escenarios tienen que estar cubiertos dentro de la estrategia de desktop. Además, ahora con todo el tema de Cloud Computing, esto cambia bastante. Además, hay todo el tema durante la migración, de que un perfil de XP y un perfil de Windows 7 no son compatibles. O sea, si tienes roaming profiles, perfiles móviles en Windows XP, y entras a la red con un ordenador de Windows 7 con el mismo usuario, no vas a tener acceso a la información de roaming profiles. Entonces, hay herramientas como USMT, User State Migration Tool, que te permite migrar un perfil de XP a Windows 7. Y te mapea a las carpetas que corresponden. Por ejemplo, antes la carpeta era Document and Settings barra el nombre de usuario, y ahora es C Users barra el nombre de usuario. Además, todo el tema de configuración de las aplicaciones, que antes estaban en roaming profiles, ahora también son parte de las configuraciones de folder redirection, o sea, de redirección de carpetas. Entonces, solo como redirección de carpetas, o sea, contenido deja de estar en el equipo, y vas a estar en una carpeta compartida en la red, puedes no solo copiar toda la información del usuario de los datos, pero también como configuración de aplicaciones. Entonces, si un usuario tiene customizado barras en Word, Excel, PowerPoint, cuando se vaya a otro equipo, pues tendrá la misma configuración en otro equipo. Y todo esto solo con redirección de carpetas, que es mucho más fácil de configurar. Y además, hay un white paper muy interesante de Microsoft, sobre todo el tema de si debes o no usar roaming profiles, y que compara las ventajas para XP y para Windows 7. Es parte del IDP, o IPD, o IPD, Infrastructure Planning and Design, IPD. Son documentos de Best Practices de Microsoft. Tengo un post preparado sobre esto, entonces si vas a mi blog en geeks.ms, bueno, mañana creo que estará por allí, un enlace a todos estos documentos de Best Practices, donde habla justamente del tema este de comparación de roaming profiles y folder redirection, que es una opción muy mejor en Windows 7. Luego, dentro de aplicaciones también está el tema del life cycle de una aplicación. O sea, si haces ahora mismo un inventario de todas las aplicaciones que tienes en tu empresa, posiblemente encontrarás que tienes como mínimo cinco versiones diferentes de Adobe Reader. Posiblemente no tendrás un estándar de aplicaciones de compresión, entonces tendrás WinZip, WinRAR, 7Zip, y todas estas variaciones del mismo, de una aplicación que, o sea, la finalidad de la aplicación es la misma, pero tienes muchas aplicaciones con el mismo objetivo. Entonces, durante una migración es muy importante centrarte en el principio para hacer la racionalización del listado de aplicaciones y realmente solo migrar y a partir de entonces solo dar soporte a las aplicaciones que has seleccionado. Entonces, bueno, hay también que saber cómo identificar qué aplicaciones están instaladas y cuáles se están utilizando y hablaremos un poco más adelante qué herramientas se pueden usar para hacerlo. Luego, sistema operativo. O sea, ¿cómo se debe elevar una migración? O sea, ¿cómo hacerla? ¿Cuántas imágenes tengo que mantener? Y podrían los usuarios mantener, o sea, el mismo environment que tenían en el PC anterior, o sea, si das un sistema operativo nuevo, tienes que dar todos los datos, las configuraciones y todo lo demás. ¿Cómo hacerlo? Pues aquí ya hablaremos de algunas herramientas para ayudarnos con esto. Y luego todo el tema de hardware, o sea, el tema de movilidad, el tema de performance y todo el tema de consumer devices. Por ejemplo, iPads y Android. ¿Hay soluciones para integrar estos, este tipo de equipos dentro de una red de manera segura? Y hablaremos también un poco más adelante. A mí me gusta mucho este dibujito que explica un poco la línea de producción de los objetos, o sea, cómo se debe hacer una migración. A mí me gusta mucho porque de verdad es la gran mayoría de los pasos que tienes que dar. Entonces, el tema, o sea, un inventario de software. Esto para mí es crítico. Y lo veremos también más adelante. Entonces, bueno, hay todo el tema de software source. El tema de compatibilidad, que para mí es el más crítico de todos. Hablamos más adelante de showstopper, o sea, de lo que puedes explicar. Y, o sea, el fator principal es el fator de migración. Y, en general, el tema de compatibilidad de las aplicaciones. Si tienes aplicaciones científicas para la empresa y esas aplicaciones son compatibles con Windows 7, posiblemente no va a ocurrir una aplicación Windows 7. Entonces, o sea, cómo prepararte para que esto no ocurra. Entonces, por eso siempre digo que la primera cosa que se tiene que hacer es el tema de aplicaciones. Luego, el tema de user state, o sea, de mirar el tipo de perfil que los usuarios tienen ahora. Y hacer lo que se llama Migration Studio, o sea, preparar un poco con USMT. Modelar un poco cómo quieres hacer la migración de datos. Luego, llegamos a lo que es la imagen. Ya no se utiliza tecnologías como Ghost. O sea, Ghost es una tecnología que está muerta. Y, bueno, y después de muerto, pues te transformas en un fantasma, o sea, que es el Ghost. Microsoft tiene herramientas gratis que se llama MDT. Microsoft Toolkit. Que te ayuda a preparar la imagen en formato Win. Win te genera también un repositorio de drivers. O sea, que con una única imagen puedes implementar Win en múltiples equipos. Y además, tienes un repositorio de drivers en un repositorio de aplicaciones. Entonces, de esta manera puedes implementar una imagen que automáticamente instala los drivers para el modelo específico. Y además, tienes que instalar las aplicaciones que se deben instalar. Entonces, todo esto viene dentro del apartado de migración que tiene el inventario de hardware. Cuando sabes que el hardware es compatible y está preparado, pues ya empieza el field service que es la migración. Y por debajo hay toda la infraestructura que tiene que dar soporte a esto. El problema número dos, que suele ser el principal, lo que espera el otro lado. O sea, los clientes esperan que la formación de los 100.000 empleados que tienen ellos está incluida en la migración. Y que la parte de prueba es fácil y se puede hacer muy rápido. Yo he trabajado ya en los dos, bueno, tres diferentes tipos de lados de la implementación. En empresas pequeñas que no tienen mucho dinero. Trabajo también en el lado de la persona que ejecuta la implementación. He trabajado también en el lado de empresas que planean proyectos con algo y medio por adelantado. Tienen mucha pasta y pueden hacer todos los pasos paso a paso y con la inversión adecuada. Entonces, bueno, en general la gente cree que probar las cosas se hace, no sé, por la noche y no tienes que pagar por ello. Bueno, eso es lo que espera el cliente. El CIO de la empresa cree que se puede instalar Windows 7 en nueve semanas. Y bueno, que Windows 7 es muy fácil de hacer el upgrade y que Vista no era. Y bueno, y la parte de negocio y usuarios finales quieren que toda la información y configuración sea migrada y que la plataforma 32 y 74 bits esté mezclada. O sea, eso es lo que espera el otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo se puede ejecutar un proyecto de una manera satisfactoria? Entonces, Microsoft propone dos maneras. El Microsoft Solution Framework, que es muy interesante para empezar a planear el proyecto, porque considera muchos puntos distintos y una vez implementado, hay el Microsoft Operations Framework, que es el framework de operación. Entonces, bueno, el de operación es el día a día y el Solutions es más para planeamiento, implementación y todo lo demás. O sea, el de la derecha es más como el ETIL, que es el extender que utilizan aquí en Inglaterra, y el otro es más de implementación. Entonces, bueno, la manera que tienes que mirar el proyecto es esto. O sea, primero una visión general, o sea, cuál es el objetivo y cómo ves que llegarás hasta el final. Luego la parte de planning, que es muy importante, el workshop, o sea, donde toda la gente que va a estar dentro del proyecto se va a sentar junto y discutir dónde cada uno se ve afectando. De ahí, pues, haces todos los planes del proyecto, haces la parte del inventario, analizas el inventario, y haces el assessment pilot, o sea, una pequeña prueba de lo que va a ser el proyecto. Luego la parte de build, o sea, hay que probar la compatibilidad de todo el hardware y aplicaciones, hay que remediar aplicaciones que no funcionan, hacer paquetes de aplicaciones, o sea, archivos de MSI, o Zetal.xd, que se pueden automatizar la instalación. Hay todo el tema de Office, la conversión de archivos que no son compatibles, y luego hacer un piloto de compatibilidad. Una vez todo funciona, entonces sí. Haces todas las pruebas y documentas paso a paso todo lo que hay. Y luego haces lo que es la implementación. Por supuesto, mucha gente se falta mucho de estos pasos, y cuando llega a la parte de implementación, algo falla. Porque ha fallado, porque los procesos anteriores no se han hecho de la manera que se tienen que hacer. Segunda parte de lo que espera el cliente. O sea, el Project Manager espera conocer todos los secretos ocultos del cliente, que todas las dependencias sean comunicadas y documentadas, y que todos los temas de licencias ya estén preparados. Y esto no sube a ser el caso. Yo trabajo en una empresa bastante grande, nuestros clientes tienen como mínimo 2.500 desktops cada uno. Y al hacer migraciones, pues hay clientes que quieren migrar en tres meses para Windows 7 y Office 2010, pero aún no se han comprado las licencias. Entonces, bueno, nos dificulta mucho el trabajo, porque nos limita mucho lo que podemos hacer. Los consultores y arquitectos, pues, esperan que el cliente ya tenga algo empezado, que hayan utilizado el Vista como si fuera una... O sea, ya que se han saltado el Vista, que al menos hayan gastado el tiempo para empezar a solucionar problemas. Lo que no es verdad. O sea, son saltado el Vista y siguen con XP con las nuevas nuevas que han tenido los últimos 10 años. Y, bueno, y esperas que la infraestructura que te van a dar para hacer el test LED, o sea, todas las pruebas, que tenga una performance aceptable. Y en la gran mayoría de las veces, el ambiente de pruebas es el mismo portátil del consultor. Esa es la realidad. Y por eso me han dado un portátil bastante potente. O sea, tengo un quad-core con dos discos duros y 16 GB de RAM. Suena muchísimo, pero para probar todo lo que necesito, al final se queda bastante cortito. Entonces, suelo llevar un portátil más con 4 GB para hacer un poco más de pruebas. Y luego, bueno, espero que todo el hardware sea... potente. ¿Qué más? Y los ingenieros, que es la gente que hace más el trabajo de caminar entre un equipo y otro, darle a los botones para instalarlo todo. esperan que, bueno, que todas las aplicaciones tengan un responsable. Y esto, en empresas grandes, es una pesadilla. O sea, tienes las 4 aplicaciones críticas y no sabes quién es el responsable por esta aplicación dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo esperan que migres, instales y automatices si nadie dentro de la empresa es responsable por las aplicaciones? Entonces, empresas bastante grandes. Suelen tener porque el nombre es owners, o sea, responsable por cada aplicación. Entonces, te tienen que dar el instalable, una guía de instalación y las licencias. Y, bueno, como sabemos, esto no existe. Nadie sabe dónde está el archivo instalable. Nadie tiene una guía de instalación. Y las licencias, ¡puff! Esto hace signos que nadie sabe dónde está. Esto suele ser lo que encontramos. Luego también espera que el software esté empaquetado, o sea, en formato MSI, probado y documentado. Que, bueno, puede no ser verdad. Office 2010 no es más que otra software package. Esto es verdad, pero como hay el Office Customization Tool, hay muchos temas dentro de Office que se pueden customizar. Entonces, el cliente suele no tener interés. Y luego, cuando implementas Office 2010, el cliente pregunta por qué hay cosas que se han activado, las que no deberían. Luego, para requisitos como Group Policy Objects, el cliente suele ni saber los cambios de GPO para Windows 7 y Office 2010. Y luego el tema de KMS, que es activación de los productos, puedes poner un servidor dentro de la empresa que automáticamente valida Office y Windows. Luego, que toda la deployment infrastructure esté preparada, que los usuarios realmente almacenen toda su información donde tienen que almacenar, y, bueno, y estar preparado para el piloto dentro de X semanas. Eso es lo que espera el ingeniero. Y, bueno, sabemos que todo lo que espera, tendrá que hacer él durante la migración. Y luego el cliente tampoco quiere pagar extra por ello. Best Practices, o sea, todo el tiempo de desktop, de planear cómo va a ser el desktop, qué va a implementación, compatibilidad de aplicaciones, y preparar la imagen. Todo esto se puede hacer en Jump Start. Jump Start suelen ser financiados por Microsoft. O sea, depende del tamaño de la empresa. Como nosotros, en general, tenemos clientes con más de 2.015 desktops. El final se nace 10 días. Entonces, nosotros vamos a un cliente por 10 días. Hacemos workshops para planear la migración. Les ayudamos con el tema de compatibilidad de aplicaciones. Planear lo que va a ser el desktop del futuro. Y cómo preparar la imagen. Entonces, bueno, ¿cuál es el approach? O sea, cómo tienes que mirar la implementación. Suele ser con Windows Server, el WWF, Windows Deployment Services, que es un rol dentro de Windows Server, que es de la que se me ha que pagar licencia adicional. Y luego hay dos opciones. Hay MLE, que es el Microsoft Deployment Toolkit, que es una agenda gratis, que para que podés automatizar todo lo que hubiera posible la traducción de un sistema operativo con Office, aunque se necesitan una última imagen. Y luego está el System Center Configurement Manager, que podés hacer instalaciones de lo que llaman decir, un touch. Se automatizas todo. Automáticamente asigna un nombre de la máquina, la unión de dominio, y eso y todo lo demás. Pero tienen los embajas elevado. Para mí, la herramienta que más me gusta trabajar es el MDT. El MDT también puedes integrar con el System Center Configurement Manager para extender todo el tema de implementación. Este slide para mí es el más importante de todos, porque es donde falla la mayoría de las implementaciones. Con facilidad de aplicaciones. Entonces, Microsoft ofrece una herramienta que se llama ACT, Application Compatibility Toolkit. Analiza aplicaciones y compara con aguas de datos si la aplicación es compatible o no. Pero esto, si has desarrollado tú dentro de tu empresa o de una empresa que conoces y no es un software muy popular, tampoco te ayuda mucho. Y luego está una herramienta para mirar documentos de Office y decirte si son compatibles o no con Office 2010. Complementando las herramientas Microsoft, yo, por ejemplo, utilizo esta de AppDNA, que se llama AppCube. Ella lo que hace es analizar el MSI. o sea, un archivo MSI es una base de datos que contiene todos los archivos que se van a instalar durante la instalación, dónde se van a instalar, qué claves de registro se van a instalar y dónde van estas claves. O sea, es una base de datos. El AppDNA lo que hace es abre esta base de datos y analiza contra más de 90.000 reglas si la aplicación es compatible con Windows 7, con 64 bits, con AppC y una de las otras cosas más. Y eso también ofrecen si haces una Jumpstart, esto que es financiado por Microsoft, puedes utilizar AppDNA durante hasta tres días para hacer todo el tema de análisis de compatibilidad de aplicaciones. Entonces, es una cosa aprobada por Microsoft y que hasta Microsoft financia análisis con esta herramienta. Una herramienta muy interesante es MAP, Microsoft Assessment and Planning Toolkit, que te va a mirar si los equipos que tienes actualmente son compatibles o no con Windows 7, o sea, se pueden migrar. Si no, se pueden migrar soportan directamente Windows 7, te va a decir qué hace falta para qué se puede hacer. Por ejemplo, hay añadir más RAM, limpiar espacio en disco duro y todo lo demás. Hay herramientas para mirar compatibilidad de Office y también hay un Migration Planning Manager de Office, o sea, los archivos que no están preparados te ayuda a prepararlos para que la migración esté vista. Bueno, el objetivo de la sesión era hablar un poco de casos reales de implementación, cómo estimar y planear de manera exitosa una migración a Windows 7 y Office 2010, describir los posibles problemas y showstoppers como compatibilidad de aplicaciones y, bueno, discutir los problemas más comunes. O sea, el problema más común es lo que espera el cliente y lo que espera la persona que va a implantar el proyecto. una de las habilidades más importantes creo es lo que llamamos Expectation Management, o sea, de gestionar la expectativa del cliente y de la persona que va a implementar. O sea, es muy difícil vender un proyecto con todas las horas que realmente hace falta, pero tampoco puedes vender muchas menos horas y al final no poder entregar el proyecto. Bueno, hemos hablado también de la complejidad, las cosas que hay que hacer, lo que le llaman de Fast Start, el tema de usar herramientas como Map, Jump Start, MDT o Hydration Kits. Hay una cosa que se llama DTPS, Desktop, Design and Planning Services, que si tienes acuerdos Enterprise con Microsoft, te dan días gratis para hacer este tipo de consultoría, o sea, cuando haces la renovación de una compra de Enterprise de BIMMENT, te dan X días con una consultora para ayudar con el tema de planear las migraciones de desktop. Luego, están Solution Accelerators de Microsoft, que son herramientas que te ayudan a migrar e implementar como MDT y Map. Y luego, hay guías paso a paso y muchos vídeos y webcasts y todo lo que puedes imaginar dentro de la web de Springboard Cities, que es Microsoft.com barra Springboard, que es material público y ahí hay todos los recursos que necesitas para migrar de manera exitosa a Windows 7 y Office 2010. Y ahora, bueno, os dejo abiertas las preguntas. Bueno, creo que no hay más preguntas. Os dejo aquí una vez más mis contactos. mi correo es david arroba itpro.es por si tenéis más preguntas más adelante o si estás mirando una grabación. Y bueno, aquí finalizamos este webcast. ¡Gracias!